Para que baile dembow la nena pide más y yo le doy más acción Para que baile dembow ella pide más, yo le doy más pa' que baile Tú eres la causa de que esta fragancia me ponga muy mal Tu elegancia y tu manera de caminar Para que baile dembow la chica atrevida La que le gusta que le ilumine la vida Para que cuando salga de fiesta asombre y que sea la primera la que fome el desote Para que baile dembow la chica atrevida La que le gusta que le ilumine la vida Para que cuando salga de fiesta asombre y que sea la primera la que fome el desote Te hablo al oído y te gusta lo que yo te digo Mientras planteaba lo que por dentro para ti planeaba Sin seducirte tú dejaste que yo te llevara De la mano a mi carro Ella tiene el control Te pido que se desvita se desnuda mejor Empezamos poco a poco pero entramos en acción Este juego es peligroso vamos sin precaución Entre ella y yo Tiene el control Te pido que se desvita se desnuda mejor Empezamos poco a poco pero entramos en acción Este juego es peligroso vamos sin precaución Entre ella y yo Para que baile dembow la chica atrevida La que le gusta que le ilumine la vida Para que cuando salga de fiesta asombre y que sea la primera la que fome el desote Para que baile dembow la chica atrevida La que le gusta que le ilumine la vida Para que cuando salga de fiesta asombre y que sea la primera la que fome el desote Oye bebé, vamos a jugar a un juego, tú te escondes, yo te encuentro y nunca aparecemos En la cama vuelve el carro, de igual que vencemos, no paremos, no frenemos, vámonos Ella tiene el control, le pido que se desvista, se desnuda mejor Empezamos poco a poco, pero entramos en acción, este juego es peligroso, vamos sin precaución Entre ella y yo, tiene el control, le pido que se desvista, se desnuda mejor Empezamos poco a poco, pero entramos en acción, este juego es peligroso, vamos sin precaución Entre ella y yo, oye mami, tú no sabes las ganas que tenía yo De encontrarme contigo, quemas y bonches mami, dándole juego a la noche Para que baile dembow la chica atrevida, la que le gusta que le ilumine la vida Para que cuando salga de fiesta asombre, y que sea la primera la que fome de toque Para que baile dembow la chica atrevida, la que le gusta que le ilumine la vida Para que cuando salga de fiesta asombre, y que sea la primera la que fome el desorden Esta es una granja que se desvista, esta es una granja que se desvista, se desvista a la noche La vitalidad de la chica atrevida, la que le gusta que le ilumine la vida Para que mira a los gritos de la chica atrevida, la que le gusta que le ilumine la vida Para que cuando salga de fiesta asombre, y que sea la segunda la que le gusta que le ilumine la vida